Si alguien se pregunta por qué no me estoy moviendo es porque yo quedé así Ya han pasado más de 10 años desde la salida de este juego y no deja de aburrirme Pero para ponerlos en contexto tenemos que regresar al inicio No estoy hablando de las 4 campañas que el juego te ofrece para decirte que cantidad es mejor que calidad Ni tampoco del logo de Jirafa haciendo algo turbio Estoy hablando ni más ni menos que del tutorial En serio, en toda la historia de Resident Evil este es el primer juego con tutorial Decidí comenzar con Leo porque es el único personaje que no se le arruina el pelo A pesar de toda la acción y sentido de este juego, sigue manteniendo el peinado de modelo de Pantene I really don't give a damn Leon es acompañado por Elena y al parecer se llevan de maravilla Amos se enfrentan a una serie de eventos desafortunados Tales como dudar en hacerle el todomed al presidente o rescatar a civiles justo en el momento que son infectados Por más desafortunados que fueran esos eventos, la indecisión de Leo no es un obstáculo para que él y Elena se escapen de la universidad En la búsqueda de sobrevivientes, ellos se topan con estos perros zombies Zombies que no parecen zombies, zombies con pelotas en la garganta O este que se lo pericotaron de Left 4 Dead No importa que zombies se enfrente, yo les recomiendo ponerse a su nivel Leon y Elena logran escapar junto a unos sobrevivientes en este particular micro No sé cómo viaja la gente, pero si nos apachurramos entramos todos Las cosas no dejan de ponerse peor Leon y Elena salen con vida de un accidente que pudo ser evitado Y por obra y gracia del guionazo, ellos se salvan de hacer comida para zombies Ambos llegan a esta capilla llena de sobrevivientes Pero no se encariñen con ellos porque al toque le hacen el todomedar Convenientemente, esta capilla es la entrada de este laboratorio en donde encontramos a la hermana de Elena Quien se transforma en esta criatura por culpa del virus C Un virus tan mortal que cuando quiere te convierte en zombie o en otro infectado Pero a Jake no le pasa nada porque él es el hijo de Tuesker Pero para jugar con Jake falta un toque Ahorita se los spoileo De la nada aparece Ada para ayudarte a hacer el todomedar a la hermana de Elena Y a pesar de que todo acaba muy mal para Elena En el camino son atacadas por el zombirón Quise decir zombie tiburón Supuestamente a este se lo pericotaron de Resident Evil 1 El zombie tiburón va por la pierna de Elena Yo no soy médico, pero a mí me parece que Elena ya no debería caminar Así como a este tiburón le volaron la jeta con este explosivo De la nada aparece este barril para hacer el todomedar al zombie tiburón ¿Cómo es que aparece este barril lleno de pólvora en el momento exacto para hacer el todomedar al tiburón? Justo cuando nuestro dúo se está deslizando hacia atrás Vete a saber por eso El juego debe continuar y ahora damos un salto temporal al avión Que no es el presidencial Pero al parecer tiene gente muy importante De la nada ocurre otro brote infectando a todos Infectar a todos los pasajeros sería el escenario más realista Pero este es Resident Evil 6 Y de puro guionazo Leon y Elena están como si nada Una vez que lidiamos con el brote del avión nos damos cuenta que estamos sin piloto No sé si Leon recibió clases de vuelo mientras era entrenado como agente espacial Perdón, quise decir especial Es gracias a la ayuda de estos QTS que con la justa logramos aterrestrar el avión Ellos deberían estar con Kamisama Pero este juego ya te dijo en tu cara que está cargado de acción y momentos sin sentido Así que en este punto ya debería estar acostumbrado Pero para lo que no estoy acostumbrado es la cantidad de QTS que hay en todo el juego A continuación Leon y Elena se encuentran con Jake y Sherry Birkin Quien después de ser capturada por el gobierno de los United se convierte en agente espacial Digo especial Ella está en la búsqueda de unos anticorpos que solo se encuentran en Jake Porque Jake es el hijo de Twesker De la nada parece este que se lo pericotaron de Nemesis Pero este Nemesis a mano cambiada nunca se decide si quiere a Jake vivo o tieso como un helado marciano Supuestamente el Nemesis a mano cambiada tiene que capturar a Jake para que puedan experimentar y crear un vino más poderoso O algo así entendido Todos se enfrentan a una batalla que acaba más rápido que entrega de carnet Después de la pelea quedan en cierto lugar para encontrarse con el asesor de seguridad de los United Un tal Simmons que se viste igual al viejito de Kentucky pero sin carisma Este es el que está detrás de toda la zombificación del presidente Y también es el responsable de reclutar a Jake para crear una cura Antes del encuentro Leon va atrás a Ada Wong pero hay algo muy raro en esta Ada no sé ustedes pero yo la veo un poco diferente Mientras que Ada se escapa de una dupla muy familiar Cuando Leon logra alcanzarla ocurre uno de los mejores momentos del todo el juego Leon vs Chris Claramente Leon no sorprende con su destreza para adaptarse pero Chris siendo más grande logra generar distancia Y sabiendo que en cualquier momento se pudieron hacer el todómeda Ada se escapa y Leon hace un pacto con Chris La BSA se va a encargar de capturar a Ada y Leon tiene que lidiar con el escándalo del viejito de Kentucky Cuando todos se encuentran con el viejito de Kentucky este abre fuego contra los protagonistas Pero al instante recapacita porque recuerda que sin Jake se le acabó el negocio Uno de los Yavos burla la seguridad y le inyecta el virus C al viejito de Kentucky Dejando a Leon y Elena con un problema de grandes proporciones Mientras que Jake y Sherry son secuestrados La pelea contra el viejito de Kentucky tiene varias etapas Viejito de Kentucky perro, viejito de Kentucky dinosaurio, nuevamente perro Y por último la mosca Y quien sabe que otras transformaciones se estaban guardando para el viejito de Kentucky Pero que bien que lo dejaron allí En la segunda pelea contra el viejito de Kentucky perro no aguanté más y caí rendido en los brazos de Morfeo No sé si fueron los QTS en mitad de la pelea que me acurrucaron o la pelea en sí Lo que sí sé es que tuve que hacer todo de nuevo al siguiente día Para mí hubiera sido más fácil dejar el juego allí Pero ya que este es un título principal de la saga tenía la responsabilidad de acabarlo aunque estuviera cabeceando La siguiente campaña es la de Chris Quien se encuentra en mitad de un conflicto armado en Edonia ¿Dónde es eso? Veto a saber por eso Chris Quien por alguna razón ya no se ve tan mamado como en Resident Evil 5 Una fuerza con Pierce Ya que no hay forma de que pronuncie su nombre sin equivocarme lo voy a llamar Pierre Tras abrirse paso en la batalla contra los llavos Chris y Pierre se encuentran con Sherry y Jake Juntos se bajan a este que se lo pericotaron en Resident Evil 4 Con el gigante fuera de tu camino se van a investigar no sé qué lugar en donde ocurrió otro brote del virus Pero en vez de encontrarse con más infectados se encuentran con Ada Wong Ada les tiende una trampa y todos los hombres de Chris se transforman en estas cosas que los amaquean haciendo que pierda la memoria Pasan los meses y en China tienen que enfrentarse a otro brote del virus 6 y de paso rescatar a rehenes Después del momento Call of Duty más Resident Evil que he visto en toda la vida y que no funciona El edificio es bombardeado y Chris comienza a recordar lo que pasó en Edonia Chris jura de hacerle el todome de Ada Quien por conveniencia del guión también se encontraba en China En la búsqueda de Ada Chris y su equipo son atacados por esta serpiente mutante que se la pericotaron en Resident Evil 1 Lamentablemente Chris está tan cegado por su sed de hacerle el todome de Ada y sus hombres se cometen alimento de serpiente A las finales solo le queda un hombre sin contar a Pierre y sin que él se dé cuenta nuevamente es emboscado por Ada Chris revive el trauma de Edonia pero esta vez él tiene que hacer el todome de a su soldado mutado La búsqueda implacable de Chris trae sus frutos Logra dar con el paradero de Ada justo en el momento que ya la tenía acorralada ocurre este déjà vu No se preocupen los eventos no cambian pero Ada la pica con todo en su deportivo Chris logra recapacitar después de tener su enfrentamiento contra Leon Y para muchos veteranos de los third person shooter tenemos este momento estático de disparar mientras algo nos la mueve Quise decir mientras algo nos mueve Eso me prende Eso no me pareció nada fuera de lo común sabiendo que este juego es un juego de acción Pero en la mitad de este segmento el juego se convierte en Need for Speed Algo totalmente innecesario Todo esto se sintió como una excusa para alargar el juego No tengo pruebas pero tampoco dudas Dejando eso de lado Ada los conduce a un buque listo para iniciar otro brote en la misma ciudad Chris y Pierre se encuentran con Ada pero esta luce un poco diferente Como que esta Ada se encuentra mejor vestida para la ocasión Aunque el usar tacos para correr y pelar no sea la mejor idea Creo que es mejor estar vestida así que estar vestida con un vestido Sigamos adelantando las cosas Ambos logran acorralar a Ada y de la nada aparecen los hombres del viejito de Kentucky para hacer el todómedo Chris y Pierre montan un avión y de la nada este juego se transforma en Top Gun Lamentablemente no logran evitar el lanzamiento de un misil que contiene el virus C Y cuando logran contactar con Leon de lo sucedido ya es demasiado tarde Toda la ciudad se infecta y como dije al inicio este virus es difícil de entender Porque cuando quiere te convierte en zombie o cuando no quiere te convierte en otro tipo de infectado Dejando de lado el sinsentido del virus Leo le pide a Chris que rescate a Sherry y a Jade Ambos se lanzan al rescate y Jade casi que le hace el todómedo a Chris al enterarse de que Chris fue quien le hizo el todómedo a su padre A pesar de que Twesker jamás lo reconoció a Jade El momento es interrumpido por el arma secreta de la hada que está con Kamisama La criatura es tan poderosa que logra inhabilitar a Pierre y casi pero casi acaba con Chris Eso hubiera sido el fin de uno de los protagonistas más lojevos de Resident Evil Pierre se inyecta una dosis del virus C y es gracias a su mutación que lo nada acabara con el monstruo Chris logra escapar gracias a que Pierre se sacrifica y tengo que ser sincero esta es la campaña que más me gustó Pero no puedo decir lo mismo de las otras tres campañas Y para Colmo todavía me faltan dos De regreso al conflicto en Edonia, Sherry y Jake son perseguidos por el Nemesis a mano cambiada Ada quiere experimentar con Jake y es el trabajo del Nemesis a mano cambiada capturarlo con vida Durante su escape de Edonia el juego se transforma en Uncharted Entiendo que Jake sea el más acrobático de todos los personajes pero esta parte se controla hasta las huevas A la final es Ada logra secuestrar a nuestra parejita Y en China se vuelve a encontrar con Chris y sus hombres Tras escapar de este helicóptero en esta parte que nuevamente se controla hasta las huevas Jake y Sherry junto a Chris y sus hombres se bajan a este helicóptero que al parecer está allí para derrochar munición Pero no se preocupen después de su juego tragarla más Cuando el helicóptero fuera de nuestro camino nuestra pareja se encuentra con Leon y Elena después del aterrizaje forzoso Después de revivir todo el déjà vu de la campaña de Leon Sherry le entrega a Leon Datas suculentes De todos los crímenes de lesa humanidad del viejito de Kentucky Nuestra pareja se mete en apretos nuevamente y luego son rescatados por Chris Como ya sabemos Chris y Pierre se enfrentan al monstruo Mientras que Sherry y Jake se enfrentan por última vez al Nemesis a mano cambiada Y ya que ambos no pueden pelear usando armas se enfrentan mano a mano Gracias a su genética que logra derrotar al Nemesis a mano cambiada pero ese no se rinde tan fácilmente En un último intento de escape La atención amorosa de Jake y Sherry les permite coger una pistola que por suerte no salió disparada Y logran hacerle el todómeda Mientras todas las campañas seguían su curso Ada Boy es reclutada por el viejito de Kentucky Pero ella en el camino se da cuenta de que el viejito de Kentucky no es él Sino una tal Carla que gracias al poder de guionazo y una dosis del virus C Pudo copiar la identidad de Ada y no se convirtió en un zombie o en un infectado Eso explica el cambio de atuendo y en realidad la culpable de infectar a los hombres de Chris fue Carla Tampoco hay que olvidarse de que Carla fue la que secuestró una y otra vez a Sherry y a Jake En la campaña de Leon ellos son asistidos por Ada para escapar de las catacumbas Que le pertenecen a la familia del viejito de Kentucky Ada le entrega a este anillo Leon para que ellos puedan seguir con su camino Si tu imaginación voló al igual que la mía no estamos hablando de ese anillo Ada en China logra rescatar a Sherry de ser picadillo y creo que ella suelta una de las mejores frases de todo el juego Con Sherry fuera de peligro Ada se encarga de hacerle todome a Carla cuando Chris dio por sentado de que Carla ya estaba con Kamisama Luego de eso tenemos otra pelea más contra otro helicóptero mientras montamos uno más pequeño Es gracias a la ayuda del helicóptero que reímos el déjà vu del tutorial Dejando de lado la parte del tutorial que no se le parece en nada Ada le deja el lanzacohete salido para que se eleva el todome al viejito de Kentucky versión mosca Yo sentí que esta campaña ni le suma ni le resta al juego Pude haberla ignorado y el resultado hubiera sido el mismo Resident Evil 6 es un juego que intentó complacer a todos al mezclar distintos géneros en un juego de acción con una máscara de un juego de terror El juego tiene sus cosas buenas como la pelea de Leon y Chris y la cantidad de contenido En el momento de su salida ya era común comprar el juego y pagar extra por más contenido Pero Resident Evil 6 tiene 4 campañas, 7 personajes y el modo mercenero es que en mi opinión está mucho mejor que la campaña principal Durante mi experiencia con este juego me fue difícil completar todas las campañas sin quedarme dormido No importa que tantos cutes o momentos absurdos llenos de explosiones tenga este juego Creo que Resident Evil 5 hace un mejor trabajo como un juego enfocado totalmente en la acción y sobre todo en su ejecución